...día al presidente electo Luis Lacalle Pou, por un lado tiene que ver con los medicamentos de alto costo y el Fondo Nacional de Recursos, y por otro lado el presidente también envió otro proyecto que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales para mejorar la calidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía y la construcción de una nueva represa en el Arroyo Cazupá. Ambas iniciativas que en realidad se vienen hablando de larga data, es del siglo pasado estos temas ya. Literalmente. Literalmente, son del siglo pasado que se vienen discutiendo cómo solucionar el agua y el agua potable que tomamos los uruguayos. Podrían ser financiadas, decíamos, estas obras con dinero de rentas generales. Según Vázquez, la represa tendría un costo estimado de 150 millones de dólares y la planta costaría 30 millones más. Pero vamos a hablar justamente de cómo se recibió este proyecto, si lo ven como una promesa más o que esto se puede llegar a cumplir y cuál es la situación hoy en esa zona. Estamos con el alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación. Has insistido mucho con este tema. Sí. Gracias a que ha sido tu caballito de batalla. Y sos alcalde desde 2010. Es claro. Y decíamos que esto viene de larga data, o sea que estás viendo el avance. Es por convicción. Yo puedo tomar un poco de agua, ustedes ven cómo está. Digamos que esta es agua de Ose. Yo puedo tomar la mitad del vaso o se va a facturar de la mitad del vaso que queda hacia abajo. Toda la que yo me tomé, la mitad del vaso, no se factura. Es decir que ahí empieza el problema. Si ustedes tienen una fábrica de muñecos y producen 10 muñecos y facturan menos de la mitad, seguramente la empresa se funde en muy poco tiempo. Y en esto creo que hay que trabajar. Ose factura 480 millones de dólares por año, 100 millones invierte, alrededor del 22%. Hay que ver qué pasa con los 380 millones de dólares. Y por lo tanto hay que tener mucha imaginación. Y el Estado tiene que buscar los recursos por más finos que sean. Porque obras que no se hicieron en 30 años, hay que hacerlas en un año, un año y medio aproximadamente. ¿Por qué? Porque ahora se llevó a una situación límite. Sí, estamos en... se está en una situación límite. Y creo que eso, el poder de la política es convencer y creo que convencimos al presidente de que se llevara adelante por lo menos esta iniciativa. Y lamento que no hayamos hablado con él 3 años antes. Porque el tema de los lodos es un tema crucial, que si no se soluciona va a haber un grave problema. Pero si no se soluciona, a corto plazo. Ahora, ¿por qué desde la UCEA se dice que la calidad del agua, dada la inversión en plantas potabilizadoras con carbono, es de mejor calidad que hace 20, 30 años atrás? Obviamente esto habla de un proceso químico, pero si desde la UCEA se le asegura eso a la población de Montevideo, el área metropolitana y Maldonado. Bueno, la UCEA dice eso, pero hay un dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos, una denuncia que partió desde Aguas Corrientes, en la cual fui uno de los firmantes, y que hay la opinión de la Facultad de Ciencias, yo diría que de dos expertos en este tema, que como lo son los profesores Aureod y Chalar, y que si yo leyera ese dictamen, en cualquier lugar que estuviera, seguramente saldría corriendo hasta Aguas Corrientes para ver cómo lo puedo solucionar. Si ustedes me permiten, es muy breve lo que voy a leer. Con respecto a los impactos ambientales, los profesores dicen, los lodos saturan el lecho del río con los residuos de los elementos usados en la potabilización, aluminio, hierro, sulfato, además de contener todos los residuos del agua potable, como pesticidas y otros contaminantes. En el proceso de potabilización, la desinfección es posterior a la decantación, por lo que los lodos podrían contener bacterias y virus. Los coliformes oce no los genera, pero los captura, los desecha, los concentra junto con los residuos, así como ocurre con el resto de los contaminantes del agua. La saturación del lecho del río genera la muerte de la fauna bentónica y vegetación. Los lodos llegan a la desembocadura, esto está comprobado en el río de la Plata. Bueno, y proponen una serie de medidas y acá está en juego la calidad del agua y los profesores hablan también que, acá dicen, los lodos podrían generar impactos a largo tiempo sobre la salud y los ecosistemas y solicitan un monitoreo continuo. Bien, o se vierte a diario 3.000 camiones cisternas de lodo contaminado. O se, para que vean la magnitud del problema, o se en el 2004 volcaba 4 toneladas, hoy vuelca más de 60. ¿De dónde vienen esos lodos? ¿Qué son? Los lodos son del proceso de potabilización, cuando se colocan los productos químicos y en este caso, en el año... Que antes se colocaban 13, ahora 7, ¿no? No, no, esto es una cosa que fue siempre. Pero cuanto menor calidad es la del agua superficial, mayor... Claro, claro, peor viene el agua, que cada vez viene peor, ahí está el problema. Pero Ose, en el año 1999, anunció una licitación para realizar la obra. Y así fuimos pasando en el 2015. El señor Rux en el Parlamento dijo que ya iba a estar operativa la planta. Pero además, en la fundamentación que hoy se hace el 1 de junio del 2015, cuando envía el proyecto a la Dinama, es muy claro. Dice que si se hace la obra, se va a tratar menos agua y se van a poner menos productos químicos. Y quiero apartar al presidente de un lado y a sus técnicos del otro. Tuvimos 5 reuniones con el presidente. ¿Estás hablando de Vázquez? Sí, estamos hablando de Vázquez. Sí, en este último tiempo. De ahí que también hizo este proyecto. Claro, y la red de municipios le llevó una serie de propuestas y otras despedidas. Y las cumplió. Y en realidad, el tema de los lodos, sus técnicos no querían que estuviera en el documento. Ni siquiera que se mencionara el dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y Vázquez, como tiene, yo creo que mucho respeto por el tema de los municipios, de los alcaldes y los concejales, incidió para que estuviera contra la opinión de sus técnicos. Empezando por la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y además, esto no es un partido de fútbol, ni una pelea de hinchada, ni el juez cobra mal y está el VAR. Este es un tema de Estado en la cual el presidente electo también lo recoge. Y esta idea que se le presenta, en la cual se estuvo trabajando varios meses. Porque yo siempre me quedé con la palabra de varios expresidentes y de algunos dirigentes políticos. El doctor Sanguinetti en algunas conversaciones me decía, lo más importante es la llave. La llave para conseguir el objetivo. El doctor Valle decía, hay que quedarse con la bandera para después conseguir el objetivo. El doctor Lacalle me decía, planificación, trabajo y el objetivo. Y Wilson Ferrey Galdunate, en dos oportunidades me dijo, lo que no está en la ley no se hace. Porque ese es el mejor argumento que tiene un gobernante para no hacer cuando se le dice que tiene que hacer algo. Dice, no, no, no está en el presupuesto. El que sí te apoyó fue el ex ministro de Defensa, Fernández Huidobro. Sí, por supuesto, siempre. Es más, el 22 de julio del año 2010 se escribe una columna en el diario La República que es lapidaria. Y que advierte sobre todos los problemas que podíamos tener resueltos en este momento. Y no se hicieron. ¿Se licitó la planta de tratamiento de lodo finalmente que tenía fecha para diciembre de 2018? ¿Llegó a licitarse o todavía no está el llamado a licitación para esa planta? No, ni siquiera está el proyecto, porque en una reunión en la ciudad de Rodríguez, de la red de municipios, el presidente de OSE nos manifestó que se iba a dejar un proyecto pronto para la próxima administración. Pero después en el documento se habla de que es para el 2024. Ojo, no resiste hasta el 2024. ¿Qué dice OSE sobre la calidad del agua, sobre estas demoras, sobre estas omisiones? Bueno, del tema de los lodos no dice. Sí, lamentablemente es proyecto tras proyecto y jugar y tirarla para adelante. Como se dice vulgarmente, para adelante quedan las casas. Este es un tema crucial, es lapidario lo que dicen los profesores. Ahora, desde el 2015, que fue cuando se presentó este plan de acción para la protección del agua de la cuenca de Santa Lucía. En el 2013 fueron las 11 medidas. Las 11 medidas. Hay 11 medidas y las 6 dice implementar una solución definitiva al manejo y disposición de lodos de la planta de tratamiento de agua potable y de aguas corrientes de OSE. Sí, lo que estás leyendo. Y así quedó desde 2013. Claro, en realidad... El resto de las medidas sí se están utilizando bien. En realidad OSE envió un proyecto a la Dinama el 1 de junio del 2015. Y después, a las pocas semanas, envía que esto no era importante, que había otras prioridades y se hicieron las otras prioridades. Ahora, si usted me dice que los pongo en el 2013 como una medida urgente para llevar adelante y me lo hace en el 2024, estamos mal. Ahora, ¿el resto de las otras 10 medidas sí se están cumpliendo? Algunas siguen en el papel. Hay otras, por ejemplo, alambrar la zona de Paso Severino. No hay control de nadie. La propia ministra en las reuniones admitió que iban, cortaban el alambre y llevaban el ganado a la cosa. Y después agarraban los postes para hacer asados. Nosotros planteamos que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en este tema y poner un destacamento militar ahí en la zona, que son 130 hectáreas para curar. ¿Qué respuesta tuvieron los vecinos, y entre ellos estás tú, que escribieron esta carta a la Institución Nacional de Derechos Humanos? Bueno, el dictamen es de octubre del 2018. Y bueno, tuvimos una, no sé si discusión, pero un intercambio de palabras con la ministra, en la cual la red, en la quinta reunión, trajo escrito que no se habían cumplido los pormenores del dictamen. Que nada de lo estipulado se había cumplido. ¿Se llegó a comprobar afectación en las personas por el consumo de agua en Aguas Corrientes? No, la ministra ahí dice que ellos cumplieron porque hablaron con el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero la recomendación de la institución decía que se tenían que reunir con los denunciantes a los 10 días, no lo hicieron, que tenían que presentar el proyecto a los 30 días, tampoco lo hicieron. Y dice que se violan los derechos humanos en Aguas Corrientes. Nosotros le mostramos unas fotos al presidente de la República y realmente se quedó bastante preocupado, porque si el que ve las fotos le genera una cosa como cómo puede estar pasando esto hoy en el Uruguay. Además, hoy de mañana volví a sacar la cuenta, porque no estamos hablando, estamos hablando, o se dice ahora 35 millones de dólares que cuesta la obra más 8 de mantenimiento. Pero no dice esto que estamos manifestando, en la que la fundamentación, que es el agua, si voy a tratar menos agua y le voy a poner menos productos químicos, seguramente va a haber un ahorro. Por lo tanto, esos 8 millones de dólares de mantenimiento no serían tales. Ahora, si el Uruguay no tiene 18 dólares con 71 por habitante para hacer la obra y 4,27 de mantenimiento con esos números que está manejando OSE, realmente estamos muy igual, porque está en juego el servicio para 1.870.000 personas. Esas personas, 1.800.000, casi 2 millones de personas, que beben el agua de OSE de allí. ¿Cómo es la calidad del agua? Bueno, nosotros no podemos... Bebemos. Bebemos, sí. De decir que dentro de los parámetros de los decretos correspondientes, nadie puede decir que el agua no es potable, pero acá el problema es otro. Usted está matando la única vena que tiene, porque ¿qué ocurre? Que es muy difícil de explicar y muy difícil que la gente entienda. En la temporada estival, ahora, por ejemplo, OSE tiene que bombear agua de abajo hacia arriba y OSE tira los lodos a 150 metros aguas abajo de la represa, está a 60 toneladas, y después tiene que bombear agua, y está bombeando agua con más productos químicos. El lodo que OSE tira aguas abajo de la represa, después vuelve para el proceso de potabilización. Y eso genera más celos del laboratorio, más gastos, etcétera, etcétera. Pero además, otra cosa que tiene que quedar bien claro, que son 100.000 metros cúbicos que OSE necesita para bombear de abajo hacia arriba, porque si no, no tiene la cantidad de agua necesaria para abastecer a la zona metropolitana. ¿Qué pasa si hay sequía durante un mes? Bueno, si hay sequía de 3, 4 meses o 5, ya nos tenemos que poner a rezar. Ahora, Alfonso, ¿no es una irresponsabilidad por parte de las autoridades asegurar que el agua que consumimos es de buena calidad cuando se están dañando de esta forma las fuentes de aguas superficiales? Porque es cierto que el agua potable es un producto químico, lo hemos explicado muchas veces, que se puede potabilizar cualquier tipo de agua por más contaminada que esté. Pero al salir las autoridades a decir, no, si el agua que estamos consumiendo es mil veces mejor que hace 3 décadas, hay una suerte y irresponsabilidad con respecto a lo que está pasando con las fuentes de agua. Sí, los funcionarios de OSE en Aguas Corrientes ponen todo para que el agua sea potable. Y yo no tengo por qué dudar que lo que sale de Aguas Corrientes no sea potable. De hecho, se invirtió en nuevas plantas potabilizadoras de mejor calidad. Sí, se hizo una importante inversión en Aguas Corrientes. El tema es que si usted me invita a una fiesta y me espera en la puerta y me espera con un traje italiano y a la entrada me dan una paliza barra y me dejan todo roto, no me va a servir de nada el traje. Esto es lo mismo, el agua viene mal, muy mal. Y ahí está el problema. Y quiero, porque se está entreverando una cosa, no tiene absolutamente nada que ver la batimetría que realizó a pedido de la red de municipios que ordenó el doctor Vázquez que realizó la armada, que si se quiere dio mal, con los lodos. No tiene absolutamente nada que ver. El tema de la batimetría es que dio mal porque hay un mal uso del suelo, de la tierra. Hay plantaciones que van hasta el río, no hay una zona de amortiguación, buffer como se dice, hay una siembra directa. Ese es el problema que tiene el río Aguas Arriba. Ahora, lo de Aguas Abajo es esto que tenemos acá, que después vuelve hacia arriba. Y son 100.000, 250.000 personas que si no se bombea agua de abajo hacia arriba, usted debería elegir en qué barrio no le va a dar el agua, ¿no? Claro. Álvaro, en el 71 la OEA ya hablaba de construir represas en nuestro país. Sí. Seguimos hablando de la de Cazupá, que sigue sin construirse, que es este proyecto. ¿Con esa da basto? Y bueno, es una... Sí, es importante, pero eso hay que hilar muy fino. No se le puede decir al gobierno dame 100 millones de dólares, al gobierno entrante, que le van a dar todo esto así, todo esto bien rojo. Y porque hay opiniones científicas que tienen dudas en muchas cosas de lo que pueden pasar ahí en la represa. Lo cierto es que en el documento tampoco los técnicos del doctor Vázquez querían poner un enunciado que en el año 71 la OEA hizo una serie de recomendaciones que no se hicieron y tampoco que en el primer gobierno del doctor Sanguinetti por ley, a pedido del entonces diputado, después senador Walter Santoro, se creó una comisión sobre el tema de Santa Lucía que también hizo un informe bastante parecido al de la OEA. Bueno, la represa de Cazupá tendía que haber comenzado a operar, no se asusten, pero en el año 1978, eso dice la abuela. Bueno, podemos convenir que entre el 71 y el 85 Uruguay estaba en un periodo bastante especial, ¿no? Sí, sí, sí. Y después recién entrando en democracia, agarrándose al gobierno, quizás los primeros años no, pero igual desde ese momento hasta ahora pasó muchísimo tiempo. Sí, sí, pero la represa de Paso Severino, el proyecto fue elaborado por los militares y comenzó en el 82 y se inauguró el 30 de octubre de 1988, es decir que fue una idea que se plasmó a partir de la propuesta de la OEA. En realidad la de Paso Severino se decía que tenía que estar en funcionamiento en 1974. Álvaro, ¿a ti te llama la atención que aparezca en medio de una temporada, salga el agua marrón de alguna canilla en algún balneario? Sí, me llama la atención, más más de llamar la atención, creo que nos tendría que preocupar a todos. No, porque a lo que voy es, justamente, todas estas cosas tienen que ser una alerta rojo, porque con estos episodios es mucho más caro por todo lo que significa que trascienda esto, nos vanagloriamos del tema de la calidad del agua durante muchos años, entonces que pasen estos eventos son perjudiciales para la imagen país, ni que hablar para la salud de cada uno de nosotros. Sí, pero yo creo que el problema acá es que esto no tiene marketing, esto no genera votos. Por eso se pasa en este fierro caliente, porque ahora vas que lo propone... Yo le pregunto, ¿qué es más importante hoy? ¿Que Suárez da sus votos otra vez en el matrimonio, Luis Suárez, o el tema del agua? Que si usted entra a cualquier lugar en las redes sociales, incluso en las noticias más leídas en los portales, verá que es más importante lo de Suárez de esto que estamos hablando nosotros. Ese es el problema, si no cambiamos la cabeza, la mentalidad, estamos liquidados con este tema. Bien, bueno, me imagino que tiene pensado ya en su agenda reunirse con las próximas autoridades. La red de municipios va a solicitar una entrevista al presidente electo y bueno, y ahí vamos a trasladar, digamos, lo mismo que le trasladamos al doctor Vázquez al presidente electo. Y no tengo dudas que va a actuar, ya dijo que va a dejar el alma en la cancha durante los cinco años. Lo conozco y sé cómo va a actuar. Además tiene una virtud que se la vía a pocos, la disciplina que tiene para lograr los objetivos. Y eso en este caso es muy importante. ¿Y con la futura ministra del Medio Ambiente? ¿Uno va a tener una reunión aparte? No, también la idea ahora primaria es pedirle una entrevista al presidente electo. Y entregarle toda la documentación. Perfecto. ¿Y el compromiso de que vaya en la ley de urgente consideración? ¿Sería importante? Bueno, ese es un pedido. Por lo menos el tema de los lodos. Lo otro, ya digo, hay varias opiniones al respecto y que no coinciden con el tema de la represa de Paso Severino. ¿Cómo el diseño que hizo Ose? Porque nosotros hicimos tres veces una pregunta que no fue contestada. Que es el tema, si se hizo un estudio para la represa de Cazupá, ¿qué puede ocurrir con la cianobacteria? Esa pregunta que nosotros hicimos tres veces, porque hay otras opiniones, y a partir de esas otras opiniones hicimos la pregunta, no fue respondida. Bien. Bien. Álvaro Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bien. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales.